bastante, siendo utilizado bastante, hay casi casi hasta una profesión detrás de ella, de lo que es el despliegue, los DevOps y todo esto, y la cosa da para mucho, pero creo que entre lo que vais a ver en el día de hoy, pues vais a daros una idea sobre lo que es Docker, y luego también existen otros webinar y otras informaciones también en Arsis y en el canal de YouTube, en las cuales se hablan de otras tecnologías que están muy relacionadas, por ejemplo, Kubernetes, y que también podéis consultar. No me enrollo más, vamos a comenzar con esta parte de Docker, aquí tenéis un índice de las cosas que vamos a ver, vamos a dedicarnos a explicar un poco qué es Docker y por qué lo podríamos llegar a utilizar, para qué todo esto, y luego vamos a ver unos primeros pasos con Docker, como digo, para poder empezar a entender qué es esto de los contenedores, cómo funcionan, cuáles son los comandos típicos que voy a ejecutar cuando estoy trabajando con ellos, etcétera. Y por último voy a hacer una práctica que va a ocupar Docker Hub, que es un sitio donde se colocan imágenes de contenedores, como una especie de repositorios de imágenes, la cual nosotros podemos utilizar para subir nuestros propios desarrollos y luego desplegarlos a través de Docker Hub en un servidor. Y como digo, a partir de aquí se abren mil posibilidades, que ahí ya no vamos a dar tiempo en el día de hoy, porque es imposible una hora concentrar todo lo que se podría hablar sobre esta herramienta. Así que rápidamente, prometo no gastar mucho tiempo, pero simplemente para quien no esté un poco familiarizado, ¿qué es Docker? Pues es un sistema de contenedores el cual te permite automatizar la creación, la configuración, la instalación del software que va dentro de los contenedores, todo por medio de archivos de texto. Con lo cual nosotros tenemos la posibilidad de utilizar esos archivos de texto en distintos entornos de producción, de pruebas, en entornos de desarrollo y todos pues conseguirían tener la misma configuración de lo que serían los sistemas instalados. Bueno, entonces, es una herramienta para el despliegue, pero también la podemos utilizar para el desarrollo de aplicaciones. ¿Y qué son los contenedores? Porque, claro, hemos utilizado la palabra y esta quizás no todo el mundo la tiene clara, pues nada, es un sistema de virtualización. Ya sabéis, creación de máquinas virtuales en las cuales yo puedo tener un sistema host, o sea, perdón, dentro de un sistema host puedo tener un sistema guest, un sistema invitado que está virtualizado y que me permitiría, pues a lo mejor dentro de un Mac estar ejecutando o levantando máquinas Linux o dentro de un Windows, pues también máquinas Linux. Dentro de un Linux, pues otras máquinas Linux con otras características, etc. Entonces, lo bueno del contenedor es que se ejecutan dentro de un espacio aislado. ¿Esto qué quiere decir? Que un contenedor no va a tener interacciones, a no ser que tú quieras, lógicamente, si las quieres, las puedes configurar con otros programas de software que haya en tu máquina instalados, con lo cual estamos ahorrando, pues un típico problema ese de, oye, mi máquina funciona y la tuya no, o ese tipo de cosas que ocurren en el día a día. Bueno, tengo esta diapositiva para, antes de comenzar, explicaros que vamos a crear un servidor. De hecho, dejar un momento que no tengo ese panel abierto. Lo voy a abrir aquí mismo. Y ya vuelvo para aquí. Bien, entonces, vamos a crear un servidor. Quiero deciros, esto lo voy a hacer antes de continuar con el guión del día, simplemente para que el servidor se vaya creando. Y dentro de la parte de servidores, pues vamos a ir a los cloud, que son mucho más rápidos de crear. Y nos pondremos aquí, por ejemplo, docker.app. Voy a dejar este servidor simplemente creándose, porque a veces tarda un poquito más, porque lo que voy a hacer es utilizar una aplicación de docker para que docker ya esté instalado en el servidor. Y esto, pues ahorra todo lo que serían los pasos de instalación de docker, que luego veremos que tampoco son tan complicados. Pero bueno, las tenéis aquí, si queréis. No solo docker, sino muchas aplicaciones que las podéis utilizar. Ya vienen lo que son las imágenes, vienen al ser instaladas. Claro, al ser imágenes que son particulares, que no se instalan tan a menudo, pues en este caso son 25 minutos para ir a instalación. Pero de todas formas no va a haber ningún problema. De hecho, voy a ir creando otra segunda máquina, por si acaso la necesito antes, que simplemente va a tener un Ubuntu, que es mi sistema operativo de cabecera, el que suelo utilizar, que me siento más a gusto. Y así ya la tengo aquí, vamos a llamarle docker sin docker. Sin nada, simplemente la imagen de Ubuntu y listo. Entonces, con esto ya tenemos estas dos imágenes creadas y así puedo continuar y cuando las necesite ya volvemos a ellas. Hemos explicado un poco qué es docker, un sistema de contenedores. ¿Qué son los contenedores? Pues la posibilidad de ejecutar sistemas operativos de manera aislada, en los cuales, lógicamente, vas a instalar software que necesites para despliegue de aplicaciones. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre utilizar docker y otras cosas. Bien, generalmente, cuando tú tienes un servidor normal y el servidor normal quieres instalar una aplicación, pues lo que tendrás que hacer es, bueno, instalar el sistema operativo, que esto generalmente cuando creas el servidor ya te lo han instalado, pero lo tendrías que hacer si no tienes esta instalación o el sistema operativo no está entre las imágenes que te ofrecen. Luego tendrías que instalar un servidor web, instalar la base de datos, un gestor de colas, por ejemplo, un servidor de correo y todas las cosas que necesites para que tu aplicación funcione correctamente y todos los servicios que tiene esa aplicación puedan ejecutarse correctamente en esas máquinas. Y todo esto lo vas a hacer con la instalación de estos programas directamente sobre el sistema donde vas a desplegar la aplicación. Esto no hay ningún problema, hemos trabajado así durante años, pero bueno, actualmente con la virtualización y en concreto en este caso con los contenedores, pues podemos ir un poquito más adelante porque en este caso lo que vamos a tener es que distintos contenedores van a tener el sistema operativo y luego cada uno de los servicios va a estar desplegado en un contenedor independiente. ¿Esto qué consigue? Bueno, consigue que se aísle en un contenedor un único servicio con lo cual no va a interaccionar negativamente con otras cosas que haya por ahí. Además, esto al estar todo automatizado, no sé si eso lo tengo más adelante como ventajas, pues tú puedes levantar esta serie de contenedores con esa serie de servicios automáticamente sin ningún problema porque va a estar todo escrito en ficheros y simplemente lanzando los comandos de despliegue pues se van a lanzar todos esos contenedores. Mientras que si estabas en esta solución y tienes cualquier problema con cualquiera de estos software, muchas veces te toca actualizar, a veces hay dependencias de una máquina que tiene un software y que en ese software, por ejemplo, una versión de PHP necesitas tales versiones de determinados servicios que son necesarios para que funcione sobre esa única versión. Luego, si tienes algún problema con el servidor, te toca levantar otro servidor e instalar todo otra vez, toda la reta y la de programas en cuanto al conseguir la automatización y el aislamiento, pues consigues que lo que sean las operaciones sean mucho más sencillas y realmente si un servidor te da una vez un problema o lo que sea, simplemente tienes que ir y desplegar en otro servidor y es que te da igual, que las cosas van a funcionar perfectamente porque está todo escrito en el archivo de texto cómo tienen que crearse esos servidores y no te va a dar ningún problema ni ninguna pena destrozar servidores ni nada por el estilo. Bien, entonces aquí como ventajas, para que no me olvide de nada, permiten desarrollar un entorno idéntico al despliegue. Esto es interesante también para lo que es en la etapa de desarrollo, no lo había mencionado, que nosotros generalmente en un ordenador pues podemos instalar una versión de MySQL o de MariaDB, pero hay proyectos que requieren dos versiones distintas, entonces tener esas dos versiones pues ya no puedes tenerlas, o dos versiones de PHP y tienes un proyecto que tiene una versión, otro proyecto que tiene otra y tienes que andar cambiando la versión de PHP por consola con una serie de comandos para que de repente pases de un proyecto a otro y las cosas funcionen. Entonces estas cosas con contenedores no pasan porque claro, como cada contenedor tiene su configuración, sus programas instalados, sus versiones, etc., pues aunque pases de un proyecto a otro, si parar los contenedores de un lado y arrancarlos del otro, aunque podrías tenerlos a la vez funcionando, pero daría un poco más de problemas, quizás puertos ocupados o quizás simplemente memoria consumida de tu ordenador, que no siempre tenemos infinita. Entonces, bueno, la historia es esa que al tener contenedores pues el desarrollo también es más interesante y luego que nosotros podemos estar seguros que el contenedor que voy a tener en el desarrollo sea el mismo que voy a tener en el despliegue, lo que me da mayor garantía de que las cosas van a funcionar bien. Luego vamos a poder trabajar de manera aislada. Sí, bueno, no va a haber interferencias con otros programas que tengamos instalados en local, tampoco interferencias entre contenedores, hay mayor flexibilidad, lógicamente ahorramos recursos con respecto a lo que es la virtualización normal, porque lo que es en los servidores nos instala todo un sistema operativo con todo el espacio y tal y cual, simplemente lo mínimo necesario para que el contenedor pueda ejecutarse. Y entonces eso ahorra también recursos y facilita la escalabilidad porque los contenedores se pueden orquestar con herramientas, hoy no lo vamos a ver, pero bueno, y directamente cuando tú tienes necesidad pues se van levantando solos y estas cosas se pueden configurar, con lo cual la escalabilidad puede ir de manera automática hasta donde se necesite. ¿Por qué Docker? Porque no es el único sistema de contenedores, pues bueno, Docker permite automatización de creación de los contenedores, ofrece diversas herramientas para desarrollo, es soportado de casa por el mayor número de proveedores y además tiene herramientas de orquestación muy potentes como es el caso de Kubernetes. Ya os digo que no hay otros, que no es el único sistema de contenedores, pero sí es el más popular y eso tiene otra ventaja que no está señalada aquí, que es que existe una gran comunidad de usuarios de Docker a la cual podéis acudir para resolver vuestras dudas, muy probablemente si tenéis cualquier problema lo buscáis en Google y lo típico aparece una respuesta enseguida. Así que ya con esto vamos a empezar a ver los primeros pasos con Docker. Os voy a recomendar empezar por entrar en docker.com, products personal y aquí dentro de este sitio vais a poder hacer lo que sería el registro, si no lo tenéis ya. ¿De acuerdo? Si lo tenéis, pues simplemente os logueáis y bueno, ya estaba logueado o si no estabas ya logueado solo, así que perfecto. Bueno, ¿por qué queremos hacer esto? No es que lo necesites específicamente para trabajar con Docker en tu ordenador, pero voy a hacer una cosa que es subir imágenes a Docker Hub, de la cual voy a hablar un poquito más adelante y para subir imágenes necesito tener una cuenta dada de alta, pero si no la tenéis, pues tampoco sería necesario si no tenéis que hacer ese paso de subir cosas a Docker Hub. quizás lo haya hecho el DevOps en vuestra empresa, la persona que se encarga de los sistemas y tal y cual y que no es necesario que lo hagáis. Pero si lo hacéis, tampoco pasa nada, las cuentas son gratuitas y listo. Bien, una vez que tenéis Docker Hub, lo que sería a continuación es instalar el Docker Desktop. Docker Desktop es un programa de escritorio que realmente también no hace falta, no haría falta específicamente para trabajar, pero te ofrece una interfaz gráfica para la gestión y la administración de los contenedores que a veces viene muy bien para facilitarte las cosas y hacer a golpe de clic tareas que a lo mejor con comandos pues serían un poco más complejas. Además que cuando tú instalas Docker Hub en tu ordenador ya se instala Docker automáticamente, con lo cual sería la manera más sencilla, desde luego, para poder tener Docker instalado en vuestros ordenadores. Os vais aquí, Docker Hub. Si os piden que os logueéis, si no queréis hacerlo, realmente para descargar Docker Hub no hace falta tener cuentas, simplemente lo descargáis y listo. Pero si os logueáis, nuevamente, no es problema y vais a poder acceder a Docker Hub también. Entonces descargamos Docker Desktop en la plataforma y me ofrece aquí para trabajar con Mac, Intel Chip. Esto no está bien. Yo estaría con un Apple Chip. No ha detectado bien. Y ya lo ejecutáis y lo instaláis. Pero si no, vais a Windows, Linux, etc. Una consideración muy importante para los usuarios de Windows, sé que muchos trabajáis con Windows en el día a día, no hay ningún problema, porque Docker desde hace tiempo ya se lleva perfectamente con Windows. De hecho, Docker era una plataforma que daba ciertos problemillas con Windows y se han solucionado, afortunadamente, a través de una cosa que se llama WSL, que es el Windows Subsistent Linux. Y que, bueno, es un sistema que nos permite trabajar como si estuviésemos dentro de un Linux en un sistema operativo Windows, lo que es una maravilla. De hecho, yo hace muchos años cuando me pasé Mac era porque justamente quería trabajar con un estilo de trabajo igual que Linux, pero actualmente, pues, con WSL, en concreto ya van por la versión 2. Entonces, puedes hacer este mismo trabajo que, o sea, puedes trabajar con las mismas costumbres y las mismas cuestiones que vas a trabajar con servidores y a la configuración de aplicaciones a través de comandos y, bueno, tienes un terminal, terminales geniales, puedes trabajar con Node y con NVM, con las versiones que sea. Es que, vamos, WSL ha venido para solucionar todo ese gap, ese hueco que había entre Windows y Linux que no lo tienes con Mac o no lo tienes con el propio Linux, lógicamente, y está genial. No me enrollo más porque probablemente muchos de vosotros ya lo conozcáis, pero si no lo conocéis, lo vais a tener que instalar. Aquí viene la forma de instalación y la configuración. Parece una lectura así un poco larga, de hecho, puede ser un poco abrumadora, de hecho, lo estoy viendo yo ahora, pero nada, es que son dos comandos la instalación. Y luego aquí las informaciones específicas para trabajar con Windows, perdón, porque instalación en Mac es simplemente utilizar Docker Desktop. Y aquí, pues bueno, tienes la información sobre cómo hacer o trabajar con WSL2. No me quiero meter en esta parte porque al final es echarle un vistazo, seguir las guías, quizás si tenéis algún problema, pues buscar algún vídeo en Internet puede ser también una opción, pero bien, no reviste ningún problema así muy grande, que se pueda salvar con un par de comandos y tal, y con una lectura detenida unos minutos. Una recomendación, una vez que tienes WSL, es instalar un programa de Windows que se llama Windows Terminal, y que este te viene muy bien porque justamente, a ver si esto es, sí, aquí, tú puedes seleccionar el tipo de sistema operativo directamente desde aquí y digas que, bueno, es que quiero trabajar con un Ubuntu. Y es que ya directamente te genera todo lo que son las máquinas virtuales, porque esto al final funciona por debajo con virtualización, y estás trabajando exactamente igual que si estuvieses trabajando con un sistema operativo Ubuntu, lo que es una maravilla dentro de Windows y, vamos, soluciona muchos problemas. Windows Terminal, una recomendación de terminal, sobre todo cuando estáis trabajando con WSL. Bien, dicho esto, este paréntesis para los usuarios de Windows, vamos a ver ahora sí lo que serían los primeros pasos con Docker. Y para empezar, pues una vez que hemos instalado Docker Desktop y que estamos trabajando con WSL en Windows, o bueno, si no tenéis Windows, pues directamente, ya una vez que lo tengáis, pues podéis lanzar el comando docker-v para ver si estáis con Docker funcionando. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver aquí en este terminal. Abrís un terminal y si estáis en Windows, ya sabéis, Windows Terminal es la recomendación. Y aquí lanzáis el comando docker-v. Y esto ya os va a decir la versión de Docker con la que estáis trabajando, etc. Bien, que eso nos verifica simplemente que estamos funcionando. Y ahora, bueno, lo que es el tutorial de Docker, primeros pasos, te recomiendan lanzar este comando para ver si la cosa funciona. Bueno, es un comando que a mí me sale así muy rápidamente porque ya las imágenes de Docker están instaladas, pero probablemente a vosotros si lo hacéis por primera vez va a estar descargándose unas imágenes de unas máquinas virtuales, de unos contenedores, mejor dicho. Y una vez descargadas esas imágenes instaladas en vuestro ordenador, va a levantar este mensaje que aquí te explica lo que ha hecho. Dice, ha movido cielo y tierra para conseguir lanzar este mensaje. La verdad es que es un poco sobre ingeniería, pero es el inicio de los contenedores. Luego, para hacer un hola mundo, es decir, bueno, lo que ha hecho aquí. Ha levantado el cliente de Docker por el demonio de línea de comandos. Bueno, luego ha traído la imagen Hello World del Docker Hub, de ese sistema que os digo yo, que se guarda imágenes de Docker. Docker, el demonio de Docker ha creado un nuevo contenedor, que tal cual. Bueno, y al final el contenedor se ha ejecutado para poder lanzar este mensaje en el cliente y que aparezca en tu terminal. Bueno, lo que digo, un montón de cosas que ha hecho para poder simplemente mostrar un mensaje por consola. Pero bueno, a partir de aquí todo va a tener un poco más de sentido. Muy bien, estos son los primeros pasos de Docker. Vamos a ver si continuemos con la presentación. Y ahora vamos a hablar de Dockerfile, que es un archivo que nos permite especificar los detalles de proceso de creación de imágenes de contenedores para nuestras aplicaciones. Bueno, lo que os decía, de manera programática, mediante código, yo puedo especificar cómo son las imágenes que quiero crear y a partir de entonces también especificar cuáles son los pasos que necesito para que estas imágenes estén listas para trabajar y puedan tener lo que son las aplicaciones que nosotros estamos desarrollando para funcionar. Dockerfile es el primer paso para trabajar con Docker. Luego hay otros archivos como más potentes como el Docker Compose, que lo que permite es definir como varias imágenes a la vez y especificar cómo van a trabajar esas imágenes entre ellas para conseguir el objetivo de las aplicaciones que generalmente necesitas un servidor web, un servidor de base de datos, un gestor de colas, un gestor de correo electrónico, lo que sea necesario en vuestras aplicaciones. Puedes ver que tienes aplicaciones realmente complejas que pueden hasta levantar 5 o 6 contenedores de servicios distintos que necesitan para funcionar. Eso no es algo extraño. Entonces utilizas otros archivos más potentes que no vamos a ver en el día de hoy, que se llama el Docker Compose y que te permite especificar cómo esas imágenes todas van a trabajar entre sí, qué puertos van a existir, dónde vas a guardar los archivos, por ejemplo, de la base de datos que quieras que persistan entre ejecuciones y ejecuciones del contenedor, porque si no, cada vez que levantas el contenedor se crea un sistema de archivos nuevo, etc. Entonces todo eso no lo vamos a ver en el día de hoy porque sería mucha cantidad de información. Nos vamos a quedar en lo básico, que es el Docker File. Y ahora os voy a mostrar directamente aquí un archivo de Docker File para que lo podamos empezar a entender. Bueno, de hecho esto es un proyecto en el cual estamos utilizando Docker para un despliegue muy sencillo de una aplicación NodeJS. Y bueno, vamos a empezar por el proyecto en sí, que quizás sea todavía un poco más fácil que empezar con Docker File, en la cual simplemente quiero que veáis que tenemos aquí un código de JavaScript para levantar un servidor web que utiliza un framework, un micro framework que está basado en Node, que se llama Express. Y este micro framework lo único que hace es permitirte levantar servidores en un puerto. El puerto está definido dentro de una variable de entorno que se llama port. Simplemente definimos que se levante ese puerto en ese lugar. Y luego a continuación podemos definir un endpoint, una ruta, la cual cuando se ejecute va a salir un mensaje por consola que dice acaban de acceder a la ruta raíz y un mensaje en el navegador, en el cliente que esté ejecutando esta ruta que simplemente dice hola mundo Express. Bien, nada, algo muy sencillo simplemente para tener un poco de código y ver que en una aplicación está funcionando. Nos faltarían muchas cosas aquí, bases de datos y bueno, de todo. Esto es lo que respecta a este sistema. Luego cualquier proyecto de Node pues tiene su package JSON en el cual se indica el archivo main, que en este caso sería, no hace falta indicarlo, pero sería server, un pequeño detalle, el nombre del proyecto y otra serie de cosas. Luego tenemos aquí una carpeta no modules porque hemos instalado las dependencias en local para poder ejecutar esto. Y ahora sí vamos a ver ya el locker file que lo que estamos indicando es aquí el nombre de la imagen que yo voy a utilizar para ejecutar este código para levantar el contenedor, ¿de acuerdo? Luego puedo definir las variables de entorno que sean necesarias para que cuando se levante la aplicación se pueda acceder a esta, por ejemplo, esta variable de entorno production. Luego otra variable de entorno en la cual indico el puerto en la cual se va a levantar esta aplicación. Luego estoy definiendo de esta manera un working directory dentro de la máquina guest, o sea, del contenedor. Va a existir una carpeta que se llama app, que es donde vamos a guardar lo que sería esta aplicación. Es el directorio de trabajo dentro de la máquina que se va a levantar con el contenedor. Y a continuación aquí damos algunos comandos que son propios de Dockerfile y que nos sirven para hacer operaciones bastante típicas sobre lo que es el despliegue de las aplicaciones. Que voy a necesitar en esa aplicación, pues voy a necesitar que se copie el package.json y le voy a decir que este package.json es este de aquí, que está aquí, ¿de acuerdo? Y le estoy diciendo que lo va a copiar dentro de la ruta app barra package.json. O sea, el nombre del archivo permanece, pero simplemente estamos indicándole que el working directory es app, entonces pues lo que es el archivo lo quiero copiar en ese working directory. Luego a continuación vamos a hacer el npm install que nos permite ejecutar el sistema de npm para traernos las dependencias. Y eso nos crearía la carpeta node modules dentro del directorio de trabajo. Luego a continuación vamos a copiar todo lo que hay en este archivo y lo vamos a dejar en el directorio de trabajo. ¿Y todo, todo? No, la verdad es que no, porque aquí hay un docker ignore que nos dice todo lo que estamos ignorando. En concreto no quiero que me coloque nada de lo que son los archivos, como se dice, archivos de sistema operativo que crea el Mac cuando tú, pues son archivos ocultos y tal que se van creando cuando estés navegación con las carpetas del Mac y esos archivos no quiero que se suban. Y luego otra cosa que no quiero que se suba es el node modules, porque generalmente las dependencias no las quieren meter en las imágenes, no quieren nada, cuando se despliega el proyecto en el servidor lo que se van a instalar, las dependencias de nuevo, que eso se ha conseguido con el comando este de aquí, run install, run npm install. Entonces digamos que las dependencias no hace falta que se copien. Al final, ¿qué se va a copiar? Pues se va a copiar realmente solo el server.js y realmente el package.json ya se había copiado. Simplemente está bien para que tengáis una lista de comandos y de cosas típicas que se pueda hacer el docker file. A continuación, vamos a hacer el comando node y server.js. Este comando lo que me permite es indicar de esta manera un comando y luego los parámetros que va a tener ese comando. En este caso, con node server.js es el comando que yo necesito para arrancar la aplicación y lo que hace es ejecutar este archivo server.js, cuyo código ya habéis visto hace un instante, en el cual simplemente se levanta un servidor en el puerto de la variable de entorno y cada vez que me consulten en la ruta general, pues se va a mostrar ese mensaje de ahí. Tal cual, o sea, no hay mucho más aquí que decir. Es algo muy sencillo simplemente para que podamos empezar a ver de qué va esto de Docker. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este contenedor en local para poder ver cómo esto funciona. Ya hemos hablado del Docker file y ahora vamos a crear una imagen para poder ejecutar este proyecto. De acuerdo, entonces para empezar hacemos un Docker build de punto. Esto sería una primera alternativa. Lo que pasa es que esta alternativa no nos permite darle un nombre a la máquina. Bueno, la vamos a hacer para que lo veáis y me entendáis que una imagen vale más que mil palabras. Vamos a abrir esto en un terminal integrado para hacerlo ya directamente todo desde aquí. Y vamos a lanzar ese comando. Docker build punto. Bueno, se está haciendo todo el proceso de copiado, de tal cual, de todas las cosas que vosotros queríais hacer dentro de este sistema. Vale, ahora yo puedo simplemente para mostrar esto voy a hacer un Docker PS y vamos a comprobar que tenemos. Perdón, no vamos a comprobar todavía nada porque no he puesto la máquina en funcionamiento. Tenemos que después de hacer el Docker build, tenemos que hacer el Docker RAM. Bien, de hecho no lo voy a hacer aquí en este terminal para verlo un poco mejor. Lo voy a hacer en el terminal este de aquí. Y quizás vamos a conseguir ver un poco más de espacio. Bien, ¿esto dónde estamos? Estamos en esta carpeta. Bien, y dentro de esta carpeta vamos a lanzar el comando para poner en marcha el contenedor que acabamos de construir. Bien, entonces simplemente hago un Docker RAM y le indico, bueno, aquí diversas alternativas. Una típica sería de touch terminal, pero no lo voy a hacer así. Voy a utilizar, bueno, Docker Images. De esta manera, con Docker Images conseguimos ver cuáles son las imágenes que tengo creadas. Y cuál es la imagen creada hace unos minutos es esta de aquí. ¿Veis? Es que no tiene nombre. Por eso quería ponerle un tag o un nombre para que pudiésemos verla. Y eso me va a permitir luego ponerla en ejecución a través de ese nombre. Bien, entonces vamos a tener que hacer por ahí. Entonces vamos a empezar a hacer el build indicándole el nombre. Hago el build y aquí le pongo el nombre de la imagen. Vamos a llamarle DemoArsis. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las imágenes que se han creado. Y veis que aquí sí ya tenemos la DemoArsis. Ahora mola más porque ya soy capaz de identificar qué es lo que está creado. Y entre todas las imágenes de Docker que tenemos aquí, pues ya sabemos cuál es la que... Bueno, ya lo sabíamos antes, pero es que no podíamos hacer mucho porque, bueno, podíamos a través del Image ID, pues levantar esa imagen en concreto. Pero no era muy fácil de encontrar las cosas. Ahora, a continuación, puedo hacer el Docker RAM. El Docker RAM tengo como diversas alternativas. La que vamos a hacer... Vamos a hacer un Docker RAM y a continuación indicarle el DemoArsis para poner esto en funcionamiento. Cuando hacéis de esta manera, todos los mensajes de consola que aparecen en la aplicación aparecen aquí dentro. Y entonces dice aquí, servidor funcionando en localhost 80. Vale, pero es el localhost 80 del servidor de Docker que tenemos funcionando. Y me ha dejado parada la consola para que... Como bloqueada, esperando a que aquí aparezcan otros mensajes de consola. Pues, por ejemplo, cuando alguien acceda a una ruta, etc. De momento, vamos a pararlo. Vale, por eso hacía el detach, porque no me está parando aquí. Control-C, Control-X. Vale, no me acuerdo ahora cómo se paraba esto. Es que no lo suelo hacer así nunca. Nada. Para pararlo voy a tener que abrir otro terminal, ¿vale? Tocatú. Vamos a hacer un CD. Vamos a ver los comandos aquí. Es un Docker Stop. Bien. Bueno. Tenemos el contenedor ahí funcionando. Es un buen momento para ver cuáles son los procesos de Docker que tenga funcionando la máquina. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer un Docker. PS. Que me va a decir cuáles son los contenedores que tengo por ahí en funcionamiento. Y fijaros que tengo aquí el demo Arsis que está creado hace un minuto ago y está up hace un minuto. Luego tenemos otro contenedor que está nueve horas funcionando, que es un contenedor que estamos utilizando para un build de cosas que voy a utilizar más adelante. Bien. Con esto podemos comprobar que tenemos una imagen de Docker en funcionamiento en nuestro sistema. Y cuál es el nombre de la imagen, etc. Yo lo que quería era parar esa imagen. ¿De acuerdo? No lo estaba consiguiendo desde el otro terminal. Entonces simplemente voy a hacer un Docker Stop. Y aquí el nombre de la imagen que quiero parar. Demo Arsis. Demo Arsis. Y aquí es el container ID que voy a tener que poner. Vale. Si me hace caso, unos instantes estará parado. Genial. Veis que está parado y me ha parado el otro terminal. Simplemente se ha ido el terminal. Simplemente ya no tengo ese terminal para hacer nada. Pero bueno. Ahora quiero mostraros que en Docker PS solo tenemos un contenedor que está aquí funcionando. De hecho, este contenedor lo voy a parar también porque ahora mismo no lo necesito. Y luego quiero enseñaros cómo levantar ese contenedor desde el principio para poder hacer el build de otras maneras un poco más especiales que... Bueno, es el final de la sesión. Bueno, entonces hemos lanzado un comando para levantar el contenedor. Hemos aprendido a pararlo también. Hemos aprendido que... Pues que se nos queda bloqueado el terminal. Pero si lo queréis no bloquear el terminal, tenéis la opción de hacer menos D. Que era lo típico que se suele hacer. Para que el terminal no se pare y no pierdas la ventana. No te bloquees ahí de esa manera que me ha pasado antes. Entonces hacemos el docker run menos D. Y aquí demo arsis. Y ahora veis que el terminal lo sigo aquí funcionando. Puedo hacer un docker ps. Y ver que está funcionando ahí el este. Y en cualquier caso, pues cuando yo quiero, pues ya lo puedo parar. Con el identificador del container que nos ha generado. Bien, hasta aquí todo correcto. Ahora a continuación, esto de aquí ya lo habíamos visto, docker ps. Voy a enseñaros otro comando que no se suele utilizar. Pero que si por curiosidad dices, ¿cómo puedo entrar en esa máquina? Porque es una máquina Linux virtualizada en ese contenedor. Y poder hacer cosas dentro de él. Pues simplemente con el comando docker run y le pones menos it. Lo que hace es que lo pones hasta el modo interactivo. Luego le dices aquí que es demo arsis. Y a continuación le vamos a poner aquí bash. Para indicarle que lo que quiero es que me abra el bash. Y que yo pueda aquí trabajar. LL, perdón, Ls menos L. Y veis que aquí tenemos, estamos dentro de el servidor. Y estamos viendo lo que hay dentro de ese servidor funcionando. De hecho, estamos aquí en la carpeta app. Bien. Que es el working directory. Que nos ha abierto directamente dentro de este working directory. Aquí si hacemos un exit, salimos. Ahí podéis hacer cualquier cosa en el contenedor. Pero generalmente los cambios que vosotros vayáis a hacer ahí por comandos o lo que sea. Solo se van a estar ahí. Mientras que ese contenedor permanezca encendido. El momento en que se para, al iniciarse de nuevo, ya no habría nada de lo que habéis hecho. Porque, digamos, se inicia como de manera limpia cada vez. Entonces, si queréis hacer una configuración que perdure el tiempo, pues tienes que ir al Dockerfile o al archivo Docker Compose. En el caso de que estéis trabajando con varias imágenes de Docker en conjunto. Bueno, más cosas aquí que te quiero mostraros. Es este otro comando. Porque, claro, yo he levantado el contenedor. Pero para poder acceder a ese contenedor, tengo que hacer un mapeo. Y ese mapeo, tengo que decirle que, por ejemplo, en mi ordenador local, cuando acceda al puerto 9009, o cualquier puerto que vosotros queráis, que me mapee hacia el puerto 80 del servidor. Además, le estoy dando también un nombre de la aplicación a esta aplicación que se va a poner en funcionamiento. Eso ahora veremos para qué sirve. Entonces, de esta manera, menos p, hago un mapeo de puertos. Le indico el puerto de mi máquina, es el 9009. Va a ser como si fuese una llamada al puerto 80 de la máquina que estoy levantando, el contenedor que estoy levantando. Menos des para que no me bloquee el terminal. Y el nombre de la aplicación, pues, me sirve para poder referirme a ella luego y pararla directamente a través de ese nombre en vez de utilizar el identificador del contenedor. Ahora aquí le tengo que decir cuál es el build que quiero levantar. Y ahora lo que quería enseñaros es que yo entrando aquí en mi IP de localhost 127.0.0.1 y hemos dicho 9009, me debe mostrar aquí el HolaMundoExpress. ¿Lo veis? Que es justamente el mensaje que estábamos lanzando de aquí. Cuando en el server.js, cuando dice que me accede a la raíz, tiene que decir HolaMundoExpress. Entonces, listo, con eso ya tenemos el contenedor funcionando y hemos podido acceder a él. Otros comandos interesantes de Docker que quiero mostraros por aquí. En la diapositiva los tengo. Uno lo quiero mostraros ya mismo, los logs. Los logs me sirven para ver cuáles son los logs de la aplicación. Porque, claro, si yo entro fuera del modo, digamos, no bloqueante del terminal, no puedo ver qué es lo que está pasando en esta página cada vez que acceden a las rutas para hacer debug y todo esto, ¿no? Para ver cuáles son los mensajes de consola que estoy lanzando con esta aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es el Docker Logs. Y aquí le digo el nombre de la aplicación, que se llama MyApp. Y veis, al empezar, decía, servidor funcionando en localhost. Luego, dice, acaban de acceder a la ruta raíz. Si yo accedo una vez más a la ruta raíz o varias veces más, pues aquí en Docker Logs de MyApp debería aparecer, como varias veces, log. Luego, también podéis tener la opción de lanzar el log con un menos F y esto lo que hace es que se mantiene el terminal abierto esperando que van apareciendo más logs y van apareciendo directamente en tu terminal. Bien, más cosas que tenemos aquí. Docker Images para ver las imágenes, que habéis construido o que habéis levantado en vuestro sistema. Docker PS para ver los procesos. Docker PS menos A te manda todos los procesos que se han abierto e incluso los que están parados. Con lo cual, a veces queréis ver algo que se paró y, bueno, pues lo podéis encontrar también aquí. Si no le ponéis menos A, solo os muestra los contenedores que están encendidos. Puedes lanzar el inicio de un contenedor a través del nombre de la aplicación. Para el contenedor, a través de ese nombre de la aplicación, ahora mismo lo podemos lanzar esto, el Docker Stop MyApp, porque ya le hemos dado un nombre. Ya no tienes que andar jugando con los identificadores de los contenedores, porque ya les da un nombre a la aplicación. Y con eso se para la aplicación. Puedes, de esta manera, borrar aplicaciones, puedes ver los logs y hay otra serie de comandos que, bueno, ya los iréis conociendo poquito a poco. Ahora vamos a pasar al Docker Hub, que esto lo que nos va a permitir es levantar o, mejor dicho, mandar imágenes a Docker Hub y, pues, tenerlas ahí disponibles como imágenes para yo luego poder desplegarlas en servidores. Bueno, ¿qué es Docker Hub? Un repositorio, un servicio de repositorios de imágenes Docker. Encontraremos imágenes de todas las tecnologías inimaginables. Podemos subir nuestras propias imágenes. Sí, aquí en Docker Hub es donde... Vamos a poner aquí Docker Hub. Es donde se guardan las imágenes de cualquier cosa que vosotros necesitéis. Imaginaros que necesitáis una imagen de Laravel. Y aquí, pues, hay imágenes de Laravel que son de todo tipo. Vamos, Laravel Vapor, Laravel Sale, Laravel Sale con PHP 8.1, Laravel de PHP. Aquí hay cosas que vienen de Laravel. Otras cosas que vienen de otros usuarios. Laravel Fans, Laravel Bitbucket. Bueno, aquí, para lo que sea necesario. O no de Python. De cualquier tecnología que vosotros queráis. Algunas son las oficiales. Por ejemplo, es la imagen oficial de Node. Y aquí te dice, pues, cuáles son los tags de las distintas imágenes que puedes encontrar. Porque, claro, hay imágenes de Node. Hay para cada versión de Node que podéis imaginaros. Y, bueno, aquí están todos lo que son las... La documentación de estas imágenes. Fijaros que aquí yo... Tienes aquí Node.version. Que es la imagen que yo he utilizado. Aquí, versión. Pues, lógicamente, es la versión de Node que vosotros queréis dedicar. Aquí en el Dockerfile, ¿veis? Teníamos Node.2. Puntos y la versión de Node que queréis levantar. Y, bueno, todo esto es echarle un vistazo. Y tenéis para cualquier lenguaje que vosotros necesitéis. PHP. Pues, hay imágenes que ya te vienen todo con PHP, con Composer, con PHP My Admin. Contenedores que ya vienen como preparados para todas estas cosas. Y contenedores de otras personas que han levantado con PHP. Que a lo mejor ya vienen configuradas con otra serie de cuestiones, versiones y lo que sea. Luego, estas son las plataformas en las cuales se han creado esas versiones. Porque no son las mismas imágenes para un dispositivo con ARM, con arquitectura de ARM. Que para un dispositivo con arquitectura AMD de Intel. ARM, por ejemplo, es la arquitectura de los procesadores de los móviles. O de los procesadores actuales de los Apple M1 o M2, etc. Bueno, entonces aquí mucha información. Esto es todo mundo, como estáis comprobando. Y ya, pues, hemos hablado un poquito de lo que es Docker Hub para que os ubiquéis. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer ya es utilizar Docker Hub para crear un propio repositorio. Aquí, dentro de Docker Hub, con vuestro usuario, podéis crear un repositorio. Y aquí le dais el nombre, demo-arsis. ¿De acuerdo? Aquí podéis hacerlo público o privado. Solo tenemos, si las cuentas gratuitas, un repositorio privado. Lo vamos a hacer público. Me da igual esto, que esté público. Y lo creamos. Muy bien, pues, ya lo tenemos. Hemos creado una imagen, perdona, un repositorio que ahora mismo está vacío. Que se llama MidesWeb. MidesWeb es un usuario. Demo-arsis es el nombre de lo que sería este repositorio que acabamos de crear. Que de momento está vacío. No hemos subido ninguna imagen ni nada. A continuación, vamos a subir una imagen con el proceso siguiente. Primero, hacéis un Docker, un login con Docker. Si no lo habéis hecho ya. Yo esto no hace falta que lo haga, porque ya en mi terminal ya hice el login en su día. Y entonces, si no, pues lo hacéis. Ponéis usuario-contraseña. Y tenéis varias opciones. Poner usuario-contraseña, lo que te daría servicios de acceso total a lo que es Docker. Y también podéis utilizar los Personals Access Token, que probablemente estéis utilizándolos ya si trabajáis con GitHub. Que tienes la opción de decir qué partes quieres que ese token tenga permisos para hacer. O qué tipo de actividad. Si es solo lectura, lectura-escritura, creación de repositorios o lo que sea necesario. Luego, a continuación, vamos a decirle que creemos un build. Bueno, un build no. Tenemos que taggear, perdón, la imagen que acabamos de generar para ponerle un tag que sea idéntico a el nombre del repositorio que nosotros acabamos de crear. O sea, este nombre del repositorio, midesweb-demoarsis, tiene que corresponder con el nombre de la imagen que nosotros estamos creando. Y para eso lanzamos el comando este de aquí. Es docker tag. A continuación, le ponemos el nombre de la imagen. Le hemos llamado demoarsis en local esa imagen. Pero lo que pasa es que esa imagen en remoto se llama midesweb-demoarsis. Porque si no le ponéis los estos, el mismo nombre en local que en remoto no nos la deja subir. ¿De acuerdo? Simplemente le estamos dando una etiqueta, un tag a esta imagen. Bien, a continuación ya podemos subir de imagen con el comando pass, push. Docker push. Y a continuación le decimos lo que sería el tag que queremos subir, que tenemos que utilizar el tag de lo que está nombrado en remoto. Ahora está haciendo el upload de esta imagen al servidor, está montando las cosas que tiene que hacer y tal y cual. Y una vez que lo tiene, la estamos subiendo. Y ya está subida. Ahora teóricamente aquí en Docker Hub, si yo actualizo, pues ya va a dar otro tipo de información. Porque ya sí que tenemos una imagen que tiene estas características. Aquí se puede ver un poco cuáles son las imágenes. Aquí solo tenemos una única imagen que hemos publicado y tal y cual. Bueno, ya ese paso ya lo hemos hecho, subir una imagen. Y ahora a continuación lo que queremos hacer es utilizar esta imagen para desplegarla en un servidor. Muy bien, entonces, esta parte es la que empecé a hacer hace unos minutos. Y lamento que se me va a ir un poco la hora porque es que esto es un proceso un poco largo. En la cual pues ya tenemos que utilizar un servidor cloud. Lo bueno es que ya lo tenemos creado. Y tenemos que instalar una cosa que se llama el Docker Engine, que es el motor de Docker, para poder ejecutar, descargar imágenes, ponerlas en marcha, etc. Tenemos aquí una información para instalación o bien la información para instalación directamente en Ubuntu. Lo voy a hacer directamente en el, paso por paso, en el servidor Ubuntu que tenemos ahora aquí. A ver, que... Sin Docker, vamos a ponerlos aquí directamente. Vamos a copiar, vamos a hacer un SSH root contra el servidor. Le decimos que sí, que es este servidor. Copiamos la contraseña. Y ahora vamos a ir lanzando los comandos que nos ofrecen en este tutorial de instalación. Con este primer comando estamos iniciando, haciendo un APT de GetUpdate y luego a continuación instalando una serie de repositorios para el sistema operativo. Para que pueda acceder a los paquetes donde está Docker. Los paquetes más actuales, de acuerdo, versiones más nuevas. Y a continuación vamos a instalar la key de los repositorios para que no nos dé errores al ejecutar código de estos repositorios. Luego a continuación con esto, lo que estamos haciendo es configurar el repositorio donde está Docker. Muy bien, y con esto ya puedo hacer un APT Update para poder descargarme todos los datos de esos repositorios nuevos de manera actualizada. Si tenemos un error tal, aquí te dice lo que tienes que hacer, pero ese error no nos ha salido. Y ahora aquí ya sí, ahora podemos utilizar este comando para instalar todas las dependencias que necesitamos en el servidor. Le decimos que sí, que lo instale y me instalará pues eso, Docker CE, CE CLI, el Container D, el Docker Compose Plugin, toda la serie de cosas. Y a continuación podemos hacer un Docker Run Hello World, que es lo que hicimos en local, simplemente para ver si Docker estaba funcionando y te ha podido levantar la imagen de Hello World. Bueno, lanzamos el comando, bueno, fijaros que dice que no la puede encontrar la imagen local, entonces aquí hace lo que os decía antes, que tiene que hacer el pull de esa imagen, descargarse esa imagen, una vez que lo tiene pues ya puede levantar la imagen y ver el mensaje este de aquí, con lo cual ya lo tenemos. Instalar Docker está funcionando. Ahora a continuación me voy a la diapo porque lo que voy a hacer es hacer el pull de la imagen que está dentro de mi sistema, dentro de mi Docker Hub. Docker, acabo de copiar el comando, mi desweb se llama DemoArsis. De acuerdo, con esto estamos descargando esta imagen que acabamos de publicar en Docker Hub, lo que pasa es que esto va a dar un problema porque nuestra imagen la estamos descargando en un platform diferente del que nosotros necesitamos. Yo en local, esto es un caso concreto para mí, que tengo un Mac con arquitectura ARM de procesador y entonces ¿qué pasa con este problema? Pues simplemente que la imagen que se ha generado tiene una arquitectura diferente de la arquitectura que tiene el servidor, que tiene arquitectura de Intel, entonces al hacer el comando que yo necesitaría correr para poder poner esto en el servidor, que es este comando de aquí, midesweb barra demo arsis, pues me va a decir que no, porque no está concordando la plataforma. Nosotros tenemos AMD y no está esa plataforma dentro de lo que son las imágenes. Yo de hecho solo había compilado esa imagen en ARM, entonces me da ese problema. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, pues no hay mucho problema en sí. Lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que es crear esta imagen, una imagen específica que te ofrece Docker, que te permite hacer builds con distintas plataformas. Bien, y esto lo hacemos de esta manera. Voy a utilizar otro terminal. Vamos a hacer un clear aquí. Bien. Y lanzamos primero este comando, lo que me permite es crear un builder. Vamos a llamarle MyBuild, ¿de acuerdo? MyBuild. Y ya está, creado un builder. Un builder que me permite eso, trabajar con varias plataformas. Luego aquí tenemos que decir que use este build. A ver, no sé si es file or directory, ¿qué le pasa? Docker build X. Pues no sé qué pasa. Es que le llamamos build, build. Vale, aquí metí la pata. Vale, ahora sí. Vale. Ahora a continuación tenemos que arrancarla, reiniciarla y hacer las cositas que estáis viendo aquí. Con este bootstrap hacemos lo que es el arranque de este sistema de build, que me va a permitir trabajar con un montón de plataformas, hacer compilaciones en todas estas plataformas de aquí. Y una vez que la tenemos arrancada, de hecho, hacemos un docker ps, vais a ver cómo tenemos aquí este build, cómo ha arrancado. Este es el contenedor que me va a permitir hacer todo este tipo de compilaciones. Pues ya lanzo todo este comando de aquí, indicándole qué plataformas de destino que quiero utilizar. Este comando no hay que hacerlo tal cual porque tenemos que cambiarle. Aquí le estamos indicando la plataforma, fijaros que ahora en este caso le voy a decir que me la compile para ARM. ARM no hacía ni falta porque es lo que me permite mi arquitectura de procesadores, pero en este caso también le estoy diciendo que me compile para AMD. Esto es de tipo imagen, eso está bien. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre de lo que quiero compilar. Se llama demo arsis. De acuerdo con esto, lanzamos el build y de hecho estamos haciendo ya de una vez el push a docker. Esto ahora se encarga de hacer todo ese trabajo de compilar la build en las distintas plataformas. Y bueno, ya se encarga todo ese contenedor por mí de hacer toda esa compilación. Y me permite estar trabajando con otras arquitecturas que no son la mía, en este caso la AMD. Hace todo lo que son los comandos necesarios para poder crear las imágenes. Ahora está pasándolas a docker, si no me equivoco. A docker hub. Y nada, con esto, una vez tengamos esto, ahora a continuación vamos a poder hacer el siguiente paso, que es el docker pool, pero indicándole qué plataforma es la que nosotros queremos ejecutar. Vale, aquí ya terminó, así que ahora me puedo ir a esta terminal, que esto es el servidor, y lanzamos este comando indicándole que la plataforma es otra. Docker pool, y le estamos diciendo, oye, tráeme, me traes la plataforma AMD64, que es la que necesito para ejecutar en este servidor. Y el repositorio se llama demo-arsis. Se hace el download. Y ahora voy a pillar este comando de nuevo, porque ahora sí que ya vamos a poder ejecutar esta imagen. Porque ya tenemos la plataforma que hace falta para poder ejecutarla en este servidor. Muy bien. Ahora docker. Simplemente para que veamos un poco cuáles son las imágenes que tenemos. Y ahora vamos a hacer el docker-ram de demo-arsis. Fijaros que en este docker-ram estoy haciendo también un mapeo del puerto, desde el puerto 8000, que ese es el puerto de producción, al puerto 80. No, 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 a ver. No, no, no. Lo he dicho al revés. Del puerto 80 del contenedor al puerto 8000 del servidor. Bien. A ver. Me dice que la aplicación este ya está. App2, porque es la otra que habíamos levantantes que no se ha conseguido levantar. Ahora ya tenemos esto funcionando. Vamos a hacer un docker-ps para verificar que está aquí en el servidor. La tenemos aquí funcionando. Sin ningún problema. Y ahora lo que me toca hacer es acceder a la IP del servidor, ya para acabar. Pillo la IP. Y el puerto donde lo he mandado, que es el puerto 8000. Ah, me va a faltar, uy, he puesto 800. Me va a faltar un paso extra que no me he dado cuenta. Pero lo hacemos rápido. Y es que este puerto 8000 no está abierto en este servidor. Tengo que venirme aquí y decirle que en políticas de firewall, tengo una política, ahora la voy a enseñar, pero mientras tanto la voy a configurar ya aquí, que es la de política Docker, que tiene justamente ese puerto abierto, que lo he hecho de antemano, simplemente para que se pueda esto hacer un poco más rápido. Aquí en la red, os lo enseño, en políticas de firewall, fijaros que la política de Docker, abre el puerto 22 para el LSH, el puerto 80 para la web, el 443, y además el puerto 8000, que es el que me interesa para poder mostraros este ejemplo en funcionamiento, que es donde va a estar el servidor funcionando. De hecho, está aquí cargando, 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 no se entera porque es que no puede conectar a ese servidor, porque hay un firewall por el medio que está evitándonos. Y ahora cuando se terminen de configurar estas políticas de firewall en los servidores, bueno, el servidor en este caso en concreto, el que estamos utilizando, pues ya se podrá ver este contenido. De hecho, ahora se ha quedado aquí tonto porque dice que no hay nada que ver, porque no consigue acceder, hay un timeout. Pero bueno, con eso ya estaríamos terminando. Ahora enseguida lo vamos a ver. Creo que si ahora ir acortando tiempos, podemos ir haciendo la sesión de preguntas, si tenéis alguna duda por ahí, que queráis que veamos. La verdad es que, gracias Miguel Ángel, la gente sigue conectada, aunque nos hemos pasado el tiempo, así que entiendo que les está resultando interesante. Sí que hay una pregunta, nos preguntan, para asegurarnos, que un contenedor está siempre corriendo aunque falle algo, ¿hay que utilizar Kubernetes o hay alguna otra alternativa más sencilla? Vamos a ver. Generalmente cuando tú vas a publicar estos proyectos, tienes que utilizar Kubernetes porque los despliegues son más, requieren otras cosas que no estamos viendo aquí. Entonces generalmente, pues yo en producción lo recomendaría, ver cómo trabajar con Kubernetes y poder lanzar los contenedores de esa manera, porque es un poco el estándar, ¿sabes? Generalmente ni siquiera, aunque utilicéis el Locker Compose, que os comentaba yo antes, ni siquiera ese archivo, digamos, te permite como poner en marcha varios contenedores a la vez, pero ni siquiera se utiliza esa única vía para desplegar los contenedores. Entonces, ahí sí que os recomendaría utilizar Kubernetes. No sé si había otra manera de asegurar que los contenedores están siempre ejecutándose. Tenéis un servicio dentro del Data Center Designer, en ArcGIS, que os permite hacer instalaciones de Kubernetes, como decir, autogestionadas o gestionadas a través del cloud de ArcGIS, con lo cual pueden simplificar los pasos. Yo, os soy sincero, conozco Docker sobre todo para utilizarlo en local, porque lo utilizo para el desarrollo en local. Como habéis visto, varios proyectos y tal, los levanto con Docker y trabajo habitualmente así. Y otros componentes del equipo, pues, nos apañamos de esa manera. Pero a la hora de desplegar, como no tenemos unos grandes necesidades de escalamiento, ni, bueno, nos vamos apañando con servidores normales que no tenemos Docker a la hora de desplegar, quiero decir. Entonces, lo utilizo para el desarrollo. Entonces, no tengo tanto esa información. Sé que tenéis otros compañeros que están haciendo webinars más específicos para despliegue y servidores y tal y cual. Yo soy más desarrollador. Entonces, creo que otras personas dentro del equipo de ArcGIS y de las personas que hacen webinars, pues, puedan dar mejores respuestas sobre despliegues. Disculpadme. Ahora mismo estamos trabajando en el calendario de webinars del año que viene. Así que tendremos todas las experiencias en cuenta. Claro, sí, sí. Y sé que también estáis ahí pensando, estáis analizando otras vías también de cursos y tal y cual que está ahí en agenda. Así que, bueno, el equipo de ArcGIS está trabajando para esto. Veis, aquí ya tengo aquí el mensaje Hola Mundo Express, con lo cual estamos viendo que efectivamente esto está funcionando. Aquí si hacemos el Docker Log, le hemos llamado app2. Lo estamos viendo como me está saliendo aquí los mensajes de que estamos pudiendo acceder a la consola. Estoy aquí actualizando varias veces simplemente para que los logs podamos encontrar como varios mensajes. y de esta manera, pues, hemos hecho el despliegue de esta aplicación. Pero lo que os decía, está aquí dando entrever. Esto es simplemente la punta del iceberg de Docker. Y al hacer despliegues de aplicaciones con Docker, la verdad no son tan sencillos como lo que he hecho yo ahora. Esto es como para ir por casa para hacer un demo y ver que el mundo de los contenedores funciona. Pero ya a partir de aquí se abre todo un mundo que tenéis que investigar y ya pues consultar el documentación un poco más profunda, ver otras herramientas para despliegue, como es el caso de Kubernetes, y trabajar con ellas porque realmente son lo que se utiliza en el día a día de los despliegues. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? A ver, ha entrado algún comentario. Espera un segundo. Muchas gracias, ha sido muy interesante por donde se pueden ver los próximos webinars. Bueno, deciros que los webinars, ahora mismo estamos trabajando en el calendario, de normal lo publicamos en arsis.es barra webinar, aunque estamos trabajando también en un portal donde tratar de condensar toda la información y facilitaros un poquito el acceso. También los estamos emitiendo en YouTube. Este se está emitiendo ahora mismo, con lo cual otra alternativa para enteraros puede ser suscribiros al canal de YouTube de Arsis. Entonces, espero sí que estés en el usuario, a ver si este mismo ahora aparece ahí, como se está emitiendo en directo este en el que estamos, el de Docker webinar. Entiendo que suscribiéndote al canal de YouTube es una forma de estar también enterado porque nos vamos a emitir en directo. Antes los subíamos una vez que los habíamos grabado, se le ha pasado dos días, y en este caso ya estamos empezando a incluir la funcionaria de conectarse con YouTube, y los sentimos en directo. También nos mandamos notificaciones en la newsletter de Arsis, que suele ser la periodicidad, aunque la vamos variando, no es algo matemático, pero más o menos una vez cada tres meses mandamos la newsletter y solemos hablar ahí de los webinars que vamos a hacer, y a veces mandamos mailings específicos de los webinars que van a tener lugar en los dos próximos meses. Alguna vez se me quejo gente, no me ha llegado, pero es porque tenéis deshabilitada la comunicación comercial, la información comercial, y generalmente por no ser pesados a la gente que no tiene habilitadas las comunicaciones comerciales, aunque esto no es estrictamente una comunicación comercial, un webinar suele ser de contenido, en esos casos si la tenéis deshabilitada no estaréis recibiendo probablemente estos meses. Y bueno, nada más, perfecto, gracias. ¿Eh? ¿Es qué? La campanita, ¿no? La campanita, ¿no? Lo del like. Las notificaciones dentro de vuestros ordenadores cuando están empezando. Lo más que, bueno, antes como no era en directo, pues a veces, claro, lo veías a posteriori y está, creo que la gente agradece verlos en directo, porque así puedo hacer preguntas como esta, y, bueno, pues interactuar un poquito más. Nada, yo creo que con esto ya está resuelto. Os voy a dejar aquí en el chat un enlace. Nos podéis dejar aquí comentarios de qué os ha parecido, qué no os ha parecido, si qué os parecía interesante como temas para próximas ocasiones, etc. ¿Vale? Lo tendremos por ahí en cuenta. Y nada más, me agradezco, muchas gracias. Estás extendido de sobra porque ya estamos al cuarto. Espero que os haya resultado interesante a todos, que seréis aquí conectados, así que entiendo que sí. Lo vamos a dejar por hoy y nos vemos el año que viene. Creo que estas dos semanas queda uno sobre WHMCS para CarPlay, sobre el plugin, y vamos a dar uno de una temática completamente distinta en diciembre sobre protección de marca y servicios de medios corporativos, sobre qué podéis hacer en el mundo de los dominios para proteger la marca y qué herramientas hay para rescatar dominios que puedan estar perdidos, para coger ese dominio que está en subasta o para impedir que alguien bloquee tu... Pues nada, un saludo a Miguel Ángel y que paséis buen día a todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Buen día. Bueno,